Ahí está el randazo, o mejor dicho, el ministro Florencio. El candidato del proyecto K. No lo queremos molestar porque está leyendo. Ahora que en el tren encuentra el lugar para sentarse, aprovecha para, en el camino al ministerio, leer. Pero esta no será una lectura más. De esta depende quién será el candidato de Cris. La consigna era hacer una composición. Tema, mi vice. Florencio ya leyó sobre gobernadores, intendentes, ministros. Pero hay una que es diferente. La de Scioli. Daniel le puso de título, Zannini. Zannini, se preguntó Randazzo. Mi vice es Zannini. Es el cerebro del gobierno y es el mejor amigo de Cris. Así dice el primer renglón. El único que llegó a leer Florencio antes de tratar de quitarse la vida tirándose del tren. Y sí, mientras viaja en su tren, Flor se dio cuenta de que Daniel por ahí no es el más revolucionario y que se confunde un poco el liberalismo con el progresismo. Pero igual va a ser el candidato. El candidato de los que, como él, se tienen que comer un sapo así de grande. Argentina. Tenemos patria. Y un montón de progres que no saben de qué se van a disfrazar. Abré title. Yo me abrope ese todo. Abré. 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 Abérenjen twenty-mnete durante Sandraition y�ro básicamente para atraves •